Vé, váme, por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí resplandecerán, por el poder de tu amor, tómame con tu amor, Vé, váme, cúbreme, cerca quiero estar. Ay, al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Oh, dile, cúbreme, cúbreme con tu amor, rodeame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo me levantaré como las águilas por el poder de tu amor.